Estoy aquí con ustedes y con Ricardo Gómez Dena, que es director patrimonial de Casa de Bolsa Finamex para seguir hablando cerca de instrumentos de este tiempo para poder magnificar su patrimonio que con tanto trabajo nosotros lo estamos conformando a lo largo de nuestra vida útil que después de todo nos tiene que servir para el futuro, ¿no? Para el presente y para el futuro. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, Pedro, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Con el gusto de verte aquí. Al contrario. Mira, hemos platicado en tu programa en diferentes ocasiones cómo hacer una estrategia, cómo vivir con la volatilidad, cómo aprovechar las oportunidades de los mercados, pero mucha gente que me encuentro me dice, oye, Ricardo, pero el problema es, ¿dónde invierto? ¿Dónde puedo poner mi dinero? Porque a veces me siento inseguro, ¿cómo sé si una institución pues no va a caer en un problema como hemos visto algunas otras? ¿O por qué una casa bolsa? ¿O por qué un banco o una sofipo, ¿no? Entonces, antes de ver cómo invertir, que ya lo hemos platicado. Ajá. Vamos a ver dónde invertir. Entonces, déjame platicártelo de esta forma, ¿no? Hay tres grandes lugares, que son los bancos, los bancos tienen un objeto social de captar recursos del público inversionista, inversionista, y prestarlo, ¿no? Luego están, digamos, las sofipos, que son sociedades financieras populares, que lo que buscan es el pequeño ahorrador, y eso prestárselo a gente que no tiene acceso al crédito bancario. Y tercero, estamos las casas de bolsa como Finamex. Las casas de bolsa lo que hacemos es, somos un intermediario entre oferentes y demandantes de valores. Gente que quiere invertir en los diferentes mercados, nosotros fungimos como ese intermediario. ¿Qué es la diferencia entre estos tres lugares? Bueno, el banco y la sofipo emiten unos pagarés, y el pagaré está respaldado por la confianza, la solidez, la trayectoria de la institución, pero el tema es que tu dinero, si lo inviertes a través de un pagaré, el banco o la sofipo lo presta. Entonces, tu dinero no sabes dónde realmente va a parar. ¿Quieres confiar en que el banco o la sofipo lo preste bien, te lo regrese y te pago una tasa de interés. Así es, ¿no? Ahora, fíjate que este tema que a mí me encanta platicar con tu público, con tu auditorio, es, a través de los años hemos pensado que una tasa fija tiene que ver seguridad, y una tasa variable tiene que ver con riesgo. Por eso a las casas de bolsa nos han puesto una etiqueta de riesgo, porque nosotros no damos un pagaré, no le prestas a la casa de bolsa, inviertes en valores, y esos valores son los que respaldan tu inversión. Claro. Entonces, mucha gente, como decía un amigo mío, esta película ya la vimos, no hay free lunch, como yo le digo, no hay comida gratis, ¿no? Cuando alguien te va a pagar el diez por ciento en un instrumento que tiene una tasa de interés fija y te dice que no existe volatilidad o que no existe riesgo, ahí hay que empezar a desconfiar, Pedro. Porque ese es el tema, ¿qué vas a hacer con mi dinero? Nosotros, por ejemplo, en Finamex Casa Bolsa, ofrecemos estrategias diversificadas en todos los mercados financieros del mundo, pero a través de activos, activos financieros, y como yo le digo a todos nuestros clientes inversionistas, si tú abres tu estado de cuenta y alguna vez durante el año no ve rendimientos malos, incluso negativos, es que algo estamos haciendo mal. Tienes que ver que se mueva, entonces es consistente con la volatilidad de que estamos hablando, ¿no? Hoy, por ejemplo, que Grecia, que que si se va a adecuar a con la con la. Con la. Con la Troika. Con la Troika o no, y y pone volátil a los mercados, bueno, eso se traduce en tus inversiones, ¿no? Y de ahí se desprende ya que tú tengas ese panorama y que sepas qué debes de esperar de un banco, qué debes de esperar de una Sofipo, y qué debes de esperar de una Casa Bolsa. Y eso es para nosotros más importante es la confianza, ¿no? Y otro punto importante es la trayectoria que tienen estas instituciones, por ejemplo, nosotros tenemos cuarenta años, ¿no? Entonces tienes una historia de vida, tienes una historia a través de la volatilidad, a través de la incertidumbre, a través de todo lo que hemos vivido en este. Es como en la vida, ¿no? Así es. En la vida no todo es completamente bueno, no todo es completamente malo, hay variables, y en el promedio, en la media, es cuando ves que producto del trabajo, pues, va, tu capital, va acrecentándose por lógica. Así es, así es, a través del tiempo. Yo lo que le diría a todas las personas cuando entran en este tipo de instrumentos, es que no no entren en el pánico cuando se pierde, porque si en el momento en que se pierde ustedes venden las acciones, en ese momento están aceptados de entrada una pérdida que en algún momento va a haber como recuperación. Así es, y luego nos vamos a alguna institución por una alta tasa de interés, pensando que es segura, y ahí sale peor, ¿no? Ahí sale peor. Que ya lo vimos. Tiene claro, y como dice tu amigo, esa película ya se vio. Así es. Y de todos niveles, ¿eh? De todos los niveles, y esto es algo que, miren, lo que nos hace falta es mucho, y por este comentario de Ricardo Gómez Dena, lo que podemos hacer aquí es que tenemos que exacerbar, tenemos que subrayar la educación bursátil, la educación bursátil que en nuestro país no existe, o existe en muy pequeña medida. Así es. Tenemos que darnos cuenta de que los procesos bursátiles suben y bajan, y que en la media es, por lógica, por una tendencia general, siempre tenderá a una recuperación. El trabajo es avance, el retroceso es, este, a lo mejor seguro se pierde en Las Vegas, ¿no? Exacto, ese es otro tema. Que nos vean a las casas de bolsa como una institución donde manejamos el dinero de la jubilación de todos nosotros. Claro, ahí estamos. Ese es el tema central. Yo creo que es el tema central. Y aquí, ustedes y nosotros siempre estamos en línea con algo que culturalmente en otro tiempo llegaba a la vejez en México, y no había ningún tipo de instrumento que avalara esa vejez, viene un deterioro del salario, por lógica, viene un deterioro del ahorro, por lógica, viene una inflación, a veces galopante, a veces no, que trae como resultado el que en términos reales tu dinero compra menos, y esto pienso que muchas generaciones de mexicanos que nos antecedieron, lo sufrieron, y que nosotros en estas nuevas generaciones no tenemos por qué hacerlo, no tenemos por qué hacerlo. Hay que ser previsores en ese sentido, y creo que una casa de bolsa seria, con cuarenta años de historia de Comercio Inamex, puede muy bien abonar en el sentido de una lógica creciente, lógica creciente, media, de lo que pudiera ser su patrimonio. Ricardo, como siempre, es un es un placer. ¿A dónde? Con todo gusto, el teléfono es cincuenta y dos cero nueve veinte ochenta del interior cero uno ochocientos seis veintitrés sesenta y ocho veintidós, y nuestra página triple W finamexinversiones punto com punto MX, para, estamos para atenderlos como siempre. Es un placer para mí el hablar con gente seria de una organización igual que le dice sí a su ahorro bajo una estructura abierta, en donde se dicen las cosas como son, no todo en la vida es para arriba, a veces hay bajas, y en esas bajas lo que tenemos que ver es, cuando hay bajas, quiere decir que las cosas están haciendo bien, o que se toma lo bueno y lo malo, y en el promedio es, insisto, en el promedio es en donde se reporta un avance como debe de ser. Ricardo, gracias por estar aquí conmigo esta mañana, vamos a hacer una breve pausa, aquí regresaremos con más en Ferris Light TV, acuérdese, estamos en en ferris punto com punto MX, ahí estamos en streaming de audio, también en video, en YouTube, también lo hacemos, y después de terminar este programa, estamos en on demand, todo el tiempo, hasta que empezamos otra vez en en vivo, mañana a las ocho de la mañana. Gracias a todas las personas que se han suscrito, que se han, ya, ya tienen suscripción a Ferris Light TV, en todo el país, en muchas partes del mundo, en donde se nos reporta que, aquí sí, la ventaja es que sabemos exactamente cuál es el perfil, el control, la tendencia, las formas de toda nuestra audiencia, en todas partes, en todos lados. Vamos a hacer una pausa, aquí regresaremos con más. Fuerzas Federales detuvieron en Morelos a Rubén Alejandro Aguilar, alias El Charro, presunto hermano del líder del grupo criminal Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete. El grupo de Los Rojos es el cártel antagónico a Guerreros Unidos, en varias zonas del centro del país. ¡Gracias! ¡Gracias!